Señoras y señores, acá en la Tizana ha llegado un momento muy especial porque es un momento para ti, para usted que nos está viendo y obviamente esto, como todos los miércoles, es de la mano de Claudia Quintero. ¿Cómo estás? Bien, Teresa, muchísimas gracias por tu presentación. El día de hoy vamos a hablar de un clásico que no pasa de moda. A ver, ¿tú tienes en cuenta qué es? ¿Qué es? ¿Cuál es el clásico que no pasa de moda? El delinear los ojos, Teresa. El delineador es algo que lleva muchísimos años en tendencia y nunca pasa de moda, pero el día de hoy vamos a hacer un delineado que tiende a ser un poco más de, ¿cómo decirte? Lo hemos hecho siempre, pero actualmente se maneja de otra forma, ¿ok? El delineado, por lo menos a mí, me encanta usarlo en sombra, ¿ok? Porque deja un aspecto muy, muy natural, pero hay muchas personas que todavía lo usan líquido y el día de hoy lo vamos a trabajar para esas personas que aún no saben trabajar en sombras y puede ser mucho más práctico poder utilizar un delineado en plumón o en delineador, como se pudiese decir. Ok, entonces, usted puede hacer su delineado con el producto que más le parezca y con el producto con el que usted se sienta cómoda, con el que siente que se lo puede hacer fácil. Recordemos lo que acaba de decir Claudia, se lo puede hacer con delineador líquido, lo puede hacer con sombra, lo puede hacer con ese plumón que tiene ahí encerradito en la gaveta que tiene más de 10 años que debería botarlo porque eso se vence y hay que estar pendiente con lo de los ojos. Pero entonces, ajá, esto es un delineado que no pasa de moda porque obviamente uno quiere resaltar los ojos siempre, es la ventana del alma. A ver, ¿qué vamos a hacer hoy? Acá está el plumón, no sé si lo podemos ver en pantalla. Es una de las formas más fáciles de poder realizar un delineado, ¿ok? Sí, súper importante. Con el tema del plumón es como si fuera un marcador, o sea, tenemos que evitar, evitar colocarlo de esta manera porque si no, no va a marcar. Se seca. Y no va a poder marcar, no va a poder marcar. Entonces, hay que tratar de agitarlo, ¿ok? Y utilizarlo como si fuera un bolígrafo. Tú sabes que siempre los delineados suelen tener en teoría, y esto muy entre comillas es la misma forma, es decir, el delineado de gato, de repente si usted se quiere arriesgar un poco más de lanzar tus delineados gráficos, sin embargo, dependiendo del tipo de ojo que uno tenga, tiene que optar o no por algún tipo de delineado. Totalmente. El día de hoy vamos a hacer un delineado básico, que es un poco triangularcito, que funciona para cualquier tipo de ojo. Siempre tratando de resaltar la mirada, abre la mirada, y qué importante en casa, que se pueda maquillar con el ojo abierto. El delineado no se hace con el ojo cerrado. Entonces, me miras al frente, ustedes van a hacer una linecita diagonal. Ahí voy. Ok. Pero hay que tener un muy buen pulso para esto. Sí, sí, total. Ahí, una linecita diagonal, y luego vamos a hacer un triangulito, no desde la puntica, sino desde la mitad de esa rayita que estamos haciendo. Ok. Mírase dos momenticos. Ahora sí cierro el ojo. Mírase dos. Total, para las personas que se lo están haciendo, tienen que subir el mentón y bajar la mirada para que se puedan lograr ver en el espejo. Claro, y que el ojo siga estando abierto. A ver, ¿sabes qué? Muchas veces sucede esto, que intentamos hacer este tipo de alineado, y de repente, en vez de quedar sharp enough to kill a man, como diría Taylor Swift, es decir, tan afilado como para matar un hombre, exactamente de esta manera lo dice Taylor en una de sus canciones, queda como una onda, o como una ola del mar. ¿Cómo yo puedo hacer si de repente tengo el ojo un poco más encapotado y lograr que tenga un efecto deseado? Sabes que el día de ayer, justamente, estaba tratando con una modelo que tenía los encapotados, y ella lo que hacía era delinearse hacia abajo. Ok. Porque creía que al tener el ojo uncapotado o tener un poquito más de piel en la mirada, tenía que hacerlo por debajo del ojo. ¿Hasta dónde entonces? ¿Hasta dónde yo tengo que llegar un delineado? Tiene que fijarse más en la inclinación, en la inclinación para que se pueda hacer notar. Abre. Ahí está, con el ojo abierto, vamos a terminar de rellenar. Yo a veces me coloco acá, ¿verdad? Para que pueda agarrar el producto. Mira hacia abajo. Tú sabes que, bueno, en este momento, porque estamos haciendo el delineado con un plumón, que es líquido. Sin embargo, hay distintas maneras en las que uno lo puede hacer. Mencionabas la parte de las sombras, lo de los crayones, y hay un tipsazo que lo pueden agarrar cualquiera de las personas que nos esté viendo. Y es ponerse un tapecito, un tirrito. Se lo ponen acá, usted ve que le quede simétrico en cada uno de los dos ojos, y con un poquito de sombra, con el delineador líquido, o el plumón de repente se hace la forma, y luego al quitar, al despegar ese tirrito, ese celote, usted viene y le queda ya bellísimo. Y esa es una de las técnicas que yo utilizo. He utilizado tarjetas, he utilizado tarjetas de regalo, tarjetas hasta del banco, imagínate, pero eso me funciona. Sí, y eso tendría que hacerlo antes de maquillarse. Ah, ok. Antes de maquillarse, claro, porque si no te despegas la base que te estabas haciendo con el corrector y demás. Entonces, yo veo que tú estás llegando el delineado hasta la línea de pestañas, un poco incluso en el centro del ojo, ¿no? Hasta dónde yo sé dónde tengo que llegarla, porque yo puedo, hay gente que dice, no, que el delineado no me gusta porque me está dañando el maquillaje, porque no es el efecto que yo quería, porque por ejemplo, si yo quiero el efecto ojo de gato, lo dejo en la puntica, si yo lo quiero más estilo foxy, que es así de zorro, pues lo dejo también en la puntica, si lo quiero más de muñeca, lo hago completo. Lo haces completo. No, de hecho, hay personas que simplemente se delinean y no hacen la colita. ¿Tú crees que yo pueda hacer el intento de hacerle el otro ojo? Sí, 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 ¿lo quieres hacer? Vamos a hacer el otro ojo. Déjame que esto está fallando, un momentico. Ajá, ¿qué estás buscando? Un delineador que esté un poco... Esto me encanta. Más nuevo, acá está. Miren, yo voy a hacer las técnicas que dijo Clave. Teresa, pero ajá, mira el otro, mira, fíjate bien, velo bien, abre la mirada, aquí, aquí. Ya lo vi, lo vi, Ok, vamos, vamos, vamos a ver si se puede. Entonces, yo vengo y hago la línea que dice Clave que hay que hacer. A ver, a ver. Mira, me está quedando muy bien. Ok, un poquito más fina, por favor. No, pero ya va. Esto es una cosa diferente, pero no, no estés abriendo los ojos así como lo estás abriendo. O sea, mantén la mirada dura hacia abajo, ahí. Ok. Epa, y hacerlo es preferible a ver, hacerlo de... Mosca, mosca, trata de... Estoy haciéndolo, de no mover la piel. Estoy haciéndolo, Clave, por favor, ya va. Un momento. Uy, uy, ahí va. Mira, mira, esto está agarrando muy buena forma. Para oír. Está lindo. La cosa, la cosa es que yo me pongo a ser maquilladora y tengo que dejar de ser presentadora porque no me queda muy bien. Mira, mira hacia abajo. Aquí falta un pedacito. Un pedacito. Sí, para alargarle la mirada. Ya va, ya va, ya va. Recuerda avisarnos cuando quieras cerrarle los ojos, ¿ok? Vale, un poquito más guía. tú esto no lo hiciste, pero yo le voy a agarrar el ojo a nuestra modelo Erika porque de verdad que así, con estas técnicas... Ahí va, completa ahí un poquitico y ya. Yo creo que ya quedó. Tiene talento Teresa. Luego de que vayamos a la pausa, ya me imagino a nuestra modelo Erika diciéndole, que odio, por favor, acomódame esto. ¿Abre acá? No, está lindo, está lindo. Está bien. Un aplauso. Aplausos para Teresa porque además de presentadora y periodista tiene maquilladora. Estamos casi iguales, entonces. No, bueno, no, 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 tampoco así. Pero a ver, creo que quedó bien. Sí, faltaría un toquecito que me ir hacia abajo allá aquí como para completar un poquito de la mirada. Claudia, mientras que vas arreglando el desastre que yo hice, está bello. Por favor, regálame tus redes sociales. Recuerden seguirme en arroba Claudia Quintero Makeup o en arroba secundmakeup.studio. Mira, Erika, yo la quiero mucho, yo la acabo de conocer, pero ya yo la quiero porque la maquillé y te pido disculpas y ahorita tú te ves tuerta cuando llegas, cuando subas allá para el baño y tú dices, tengo un ojo como, como, sí. Hacemos una pausa aquí en la tinsana, ya regresamos. y tú dices, ¡Veo! 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 ¡Veo!